Frente al aumento de los accidentes, las autoridades piden mayor prudencia y respeto al momento de conducir para evitar hechos lamentables. La recomendación de siempre, respetemos las señales de tránsito, respetemos el Código Nacional de Tránsito. No lo hagan por las autoridades, sino háganlo por ustedes mismos, que son los que se van a ver inmersos en estos tipos de accidentes y van a sufrir las lesiones. Recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de conducir para evitar que se presenten hechos que lamentar, como los registrados en los últimos días en donde dos jóvenes mueren tras sufrir accidentes de tránsito.